¡Suscríbete al canal! 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 ¡La persecución! ¡La persecución! La música no es precisamente que sea muy variada ¡Joder! ¡Para fallar los homensiles! ¡Cabo allá! ¡Para fallar los homensiles! ¡Para fallar los homensiles! El tema es que, bueno, Capcom, al haber empezado casi casi más tarde que todas las clásicas, pues no inventó nada La verdad es que pilló cosas ya conocidas de todo el mundo Y bueno, y las hizo a su manera, pero... Pero vaya, mirad, este se estaba... se lanzó en mayo de 1994 Primer juego de Capcom Capcom que ya sabéis que es la contracción de Capsule Computers Y bueno, vamos a ver... ¿Qué tenemos? ¿Mayo, Julio? Estoy viendo los meses Ya que los tengo en MAME Y el segundo sería... Diciembre, no... A ver... Tengo un Julio Tengo un Julio Un Julio que es... No... Septiembre... El... Comando... El Comando ya es del 85 Entonces tenemos... Sacaron cuatro arcades Cuatro arcades en el 84 Y el segundo es... Si mal no me equivoco... Este... El Som Som Som... inspirado... En algo que se inspiraron... Nada... Poquísima gente... El viaje al e... al oeste de las narices Som Som... Som... ¡Hombre! Ya empezamos secuestrando gente, ¿eh? Empezamos pronto Me acuerdo de este Joder Dime que tengo ahí Madre mía Esto seguro lo sabréis jugado mucho de vosotros en Play En las famosas y espectacular recopilaciones de Capcom De arcades Ya me han matado Un shooter por niveles, por lo menos es original de idea este Vaya hombre, ahora que me ha pasado el 18 Buenas, buenas, venga Vamos a saludar a la peña que está por aquí Tenemos a Red Corsa A JMC Twitch A Canon, como no A Altim 47 Que me ve desde este hemisferio Ya es mucho Y nadie más, eh Angasuca, Angasuca, muy buenas Y... ¿Dónde está Chesaes? ¿Dónde está Chesaes? Venga, vamos al... Último juego del año Penúltimo juego del año Vamos a ver Este es diciembre Tenemos un octubre Que es este Que no salió de Japón Pirate Ship Higemaru Este tuvo alguna que otra conversión a NES Y eso Viendo España No España la tiene que tener puesta en el bar Eso fijo Pero... Goof Troop Gran juego Otro día haremos... Capcom en consolas Por supuesto Tera ¿Esto es un pengo en realidad? Tengo barrilesco Tengo barrilesco Tengo barrilesco Por supuesto Por supuesto En estos primeros juegos Filma la simple Y divertida jugabilidad Y yo palmando Como el manco que soy Pichindindindrín ¿Cuál sería el último juego de 1984? Para que veáis que Capcom entró bien ya Y que sería Yo creo que el primer juego convertido a consola Fijaos algo muy curioso Capcom Como entró tarde Entró en todo Al mismo tiempo que entraban en las recreativas Empezaron a hacer juegos de NES Así que te encuentras las conversiones de por ejemplo De estos primeros arcades en NES Que son casi casi Simultáneas a las recreativas Yo jugué bastante a la versión de Spectrum De este que no estaba mal Era de élite Bastante majete Jodío Yo creo que más que el arcade Pero Por eso es que no se veían las balas ¿Cuántas conversiones de recreativa Hemos jugado en ordenadores? Que nos han jodido vivos Por el tema de la visibilidad de las balas Hasta acá no le ha jugado a este Encima te deprimía Eso que te decía Aún quedan 32 fases Es mucho más deprimente decir lo que te queda Que decir lo que llevas ¿Cuántas versiones lo habremos visto en este programa ya? Yo que solo tengo una técnica Los matamarcianos El barrido Innecesario ese Pero bueno Oh, me da por Hombre, estoy el sexto Mirad ¿Habéis visto la tabla récord? Son los anteriores juegos Que ya habían salido ¿Y qué tenemos en el 85? Bueno, pues tenemos varias cosas Vamos a ver en qué En qué En qué mes empieza Julio Febrero Tenemos ya un candidato Tenemos ya un candidato Febrero 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 Que me acuerdo Con el de febrero Porque si no 1985 ya fue Un mes muy movido Así que Vamos por el de febrero Y luego ya huevo Porque hay demasiados juegos Venga Yo creo que el de febrero Había sido el mismo Es este Exit Ice Hombre Uno con música taladro A los A los Xevious Una banana Que quemo en un mine propio Con mata marciano Tortura 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 de música ¡Hombre! Continúa In place Esto ya es Una novia Joder Es un ganto Pero es Agotador ¿Qué es esto? Coño Tomates ¿Qué es esto? ¿Por qué hay frutas? 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 Como que voy a descansar yo del agotamiento hoy del disparo Ni de coña, porque el siguiente al que le toca el turno es ¡Comando! ¿Qué pasa? ¿Canon es un shooter? Ahí filtro, pantalla borrosa, tente Buenas, Asrendar, ¿qué tal? Exitazo, récord absoluto de ventas, ¿eh? Y todo el mundo ha empezado a perseguir a Capcom para conseguir sus licencias Aún no había caído las zarpas de Joes Gold, por suerte Y teníamos conversiones muy decentes de Elite No Te aseguro que no había dos récords de ese tipo A ver, vamos a trastear con los interruptores La, 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 la O normal o difficult Jódete y baila, cabrón Bueno, por lo menos lo voy a subir a cinco vidas ¿Vamos a cambiar de zona? ¡Naaa! Venga, sí Claro, alguna smoke salió el mismo año Ahora pondremos también la versión censurada Oh, mirad, la fase dos He pasado ¿Visteis el post que hizo Chesa el otro día en Twitter? Con Juegos De eso que Te hacen Querer Matar al provocador Yo llegaba Alguna vez llegaba y pasaba la primera fase Pero ya está No voy a decir No voy a decir lo que no era O sea Yo solo soy muy sincero Con donde llego a los juegos Poco o nada Podríamos haberte con los años En la versión del regalador Más o menos Mereciendo Bueno, eso Para llegar al final de la primera fase Y adiós Que se van a tranquilizar estos Bueno Vamos a poner la curiosa Censurada versión Que creo que tengo por aquí Que era el Space Invasion Que se hizo solo Única y exclusivamente para Alemania Y que cambiaba a los soldados Por alienígenas Esta cosa yo Yo durante años pensé que era un hack Mira La muerte es más rápida que antes Y todo Uno pasó de De ser un soldado En línea enemiga A no sé A liquidar a la invasión de V Por ahí Ahora Desde luego Tiene mejor pumpería Con Stunt Trooper De calle Oye Pues mola La moto futurista Esa que le cascaron Mola 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 Estabais hablando De este otro juego facilito Y jugable Estabais hablando de este Hombre Hombre Hace motivada Gracias No tengo marcador de suscriptores No tengo marcador de nada Aquí Qué bárbaro Se supone que sí Pero El de espectadores Ni aparece Es un poco castañoso Esto es la verdad Hasta la cuarta Sí ¡Ja, ja! 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 El DNS es acojonante, el DNS es acojonante en la bomba. Bueno, es lo que tenía cuando los propios desarrolladores de los arcades se ponían a hacer las conversiones. Esto me falta cogerla. El de Master, Fadel, Goals and Goals. Bueno, cambiaron el juego, básicamente. Eh, acabo de hacer una cosa rara el scroll, ¿habéis visto? ¿Te molan los cambios? Ese era el 2, ¿eh? Hola. No me dejes continuar, qué cabrón. Esperad, qué cojones. Vamos a darle al... Porque podría también... Siete vidas. ¡Aquí hay Easy! ¡Aquí hay Easy! ¡Woohoo! ¡Aquí hay Easy! ¡Ya lo he hecho! Eh, le podría cargar el chip también. No sé si los tengo. A ver... No, no, no los tengo. Música Flipaba y se veía, es una recreativa con toda esa vida que tengo abajo, ¿eh? Sabéis que igual no voy a pasar de... De no sé, del demonio de antes. ¡Cabrón! Música ¡Cabrón! Música 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 y con 5 vidas sabes que no se podía hacer en la conversión de amiga o el disparar saltando o algo asi o el cambiar de dirección saltando por alguno esta en el motivo venga voy a ser mas manco que nunca encima me he quedado con esta puta mierda de arma es como cuando en el castelvania te caia los frasquitos que uno estuviera añorando un cuchillo caos la hostia y 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 por si fuera poco y 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 no adiós y todos tan goblins venga por otro joder el ganas ganas no que estaba censurado en alemania también que tenía censurado también hay aliens no me jodas venga vamos a poner el normal y lo vamos a poner el el alemán no no me jaleis cuando no me lo merezco las en ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! No vi eso ¡Gracias! 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 A lo más parecido que el juego yo en su momento además de verlo, en la mili lo teníamos en la cantina el Gunsmoke pero no jugaba este yo jugaba al Penguin Wars en la mili a ver, esperad, vamos a poner censurado a poner censurado eh... Germany... Germany ¿Qué puede tener censura esto? ¡Joder! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya empezamos con los cyborgs! ¡Cago en la hostia! ¡Gracias! 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 ¡Que mal! ¡Que caballo! ¡Había caballo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es el Section C! ¡Qué música más! ¡Joder! Siempre complicando el puto sistema de control. ¡Venga! ¡Qué necesidad hay de girar! ¡Mira! ¿Qué? Pero si necesita la plurida de gica ¡Los caras sonidos! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapap! ¡Mira! ¡Los caras sonidos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Los caras sonidos! ¡Mira! Música de Pelicono al 80, ¿en serio? ¿Por qué? Si no quieres morir, ¡no te gires! ¿Para qué? Ya voy, Alex, cuando me maten te abro, ¿sí? No está mala música, o sea, me gusta el bajo Mira, camina De alguna manera Joder, no me lo creo ni yo Ay, mira, tiene letras, como un patrón ¿Le abro mi perro? Tabla de Relax Records Vámonos a 1986 Con un juegazo Mata Marcianos Juegazo, juegazo, juegazo Que es este Legendary Wings El patrón siempre Termina bailando En el Subgénero de Gente mítica Matando cosas Como el Dragon Spirit, por ejemplo Mola, mira que graficazos Como mola Cojones Nunca jugué lo suficiente Yo a este juego Pasaba que tenía Un plato de plataforma Música 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 Un tipo Legendario Con un láser Música Música Desarrolladores Dos Venga, vamos a hacer otra Música Música Es Ikaro Música Música me caen como los del galaga estos más o menos a ver oh, que música más quiero un, un, un very easy ah, dios mío, ahí vea, que se note que estás en easy, macho porque aquí el manco no lo nota porque no deja de ser nunca manco o sea, ¿por qué no podemos hacer un costan goblins? aquí joder, es que yo con lo manco que soy no podía haber cogido la compañía peor la hostia bueno, la habéis escogido vosotros que sois unos malandros queríais una manqueada de proporciones épicas o lo ¡Vamos! 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 ¡Encima hay tiempo! ¡Jodete! Bueno, con esto me viven un canto en los dientes. ¡Es que es tan fácil! ¡Hala! Manco Strikes again. Me vais a tirar vuestros puños fuera a vuestra madre. ¡Es que me los trago de frente! ¡Me los trago! ¡Me los trago! Siguiente es... A ver... Siguiente es... ¡Oh! Otro que, bueno, tuvo conversiones más o menos, algunas mejores que otras. Este sería el... No está bien esta versión. A ver, espérate. Todas las versiones están así chupichu. Bueno, pues chupichu. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Sería, no sé... Como un Forgotten Worlds 2.0... 1.0 este Scytans. ¡Qué dramático! 2... 3... 2... 2... adentro! Son tan rápidos estos juegos, parece que me han acelerado ¡Ah! ¡El tragueto! ¡Papa! ¡Papa! ¡Me comí! ¡Al fulano de atrás! ¡No, no! ¡Es que suena alto! ¡Este suena alto de cojones! ¡Aranda blanca! ¡No se suena así! ¡Van! ¡Tendré que bajar el volumen! ¡Y me estoy volviendo sordo! ¡Gracias! 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 Bueno, ya está! ¡Tengo que descansar el oído! ¡Por favor! ¡Madre mía! Si estaba subiendo a volumen la musiquita aquí. Venga, vamos a ver un juego de coche un poco raro, es este de Speed Rambler, que tuvo conversión a que, salió en como 264 nada más, mirad lo que son las cosas. Venía de haber puesto el Super Joystick de SEGA para jugar a esto, pero me parece que le falle el juego. Ay, qué curioso, como no bajar del coche. Esto no lo censuraron en Alemania, porque literalmente le puedo poner por encima a la gente. Luego dicen del... del famoso... No me jodas, espera, 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 ¿no se puede subir los otros coches? No me jodas. No me jodas. No me jodas. Debe haber salido. No está mal, eh. No está mal. Mola. Mira que no continúe Ah, me traen otro coche cuando adestran el mío Bueno Gracias por ver el video Ah Hola hombre, dentro del agobio uno tiene bastante libertad de pasearse por aquí Gracias por ver el video Pues me mola No son difíciles a bombas Tarín, está bien, está bien Aquí otro que, bueno, tuvo algunas conversiones Pero no tantas como las que nos habría gustado Es el Trojan Que se convirtió a Famicom y luego tuvo una conversión a Spectrum Que no se le llegó a publicar, le va a sacar Darrell Y se descubrió hace unos años, no está mal, eh, no está mal Y luego tenemos el Metropolis de Topo, que es una copia absolutamente descarada de este juego Que es jodido, que es jodido también Pero mirad, oh, sí, venga, le vamos a poner seis ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a sacar la espada Pero bueno Es que te entiendo ya No ¿Cómo va España? Venimos Me han jodido igual que antes Venga matadme ya Estoy muy mal punto Prefiero golear la primera Vamos a poner la primera El mítico escenario Por el primo de abobo Parece mambo ¡Fua! ¡Tataratatarataratataratara! ¡Mambo penestrado! ¡Fua! 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 Este tuvo unas versiones muy catastróficas en ordenadores Me parecían las de 16 hits su poder ¡Ya! ¡Porque esto ya fue de US Gold! ¡Señores! Este tuvo la versión mundial que es esta y luego la versión japonesa en la que llevábamos un 0 y peleamos contra las tropas jackis dentro de los jodidos es bastante más jugable que el primer 1942 Uno ¡Y后ando! ¡Señores! ¡Feluz! ¡Vamos! ¡Los ojos! ¡Est esperando preguntarme omnipuiston!!! ¡Fujo !! Lo que molan los power-ups aquí Ya me ves como un avión puede invocar una ola, ¿verdad? Ni que le tuviera A Godzilla con él ¡Suscríbete al canal! ¡Eso tiende a...! ¡Había que volver! Hasta que cumplía el objetivo ¡No, hijo de su madre! ¡Los Capcomeros! ¡Suscríbete al canal! imposible ya la viola pilota storm verdad parece luego está este que visteis que hemos básicamente hemos ido a jugar bueno aquí viene el primero que no le gusta a todo el mundo es ese brawler visto desde arriba que es el avengers que tiene música clásica no me jodas no 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 ¡Me vas, cabrón! Es un Kung Fu Master visto desde arriba, ¿eh? ¡Ay no me hija! ¡Infugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y evidentemente en 1987 tuvieron un poco el año extraño Porque luego nos sacaron otro de sus... De lo que luego se convirtieron en sus super franquicias Pero que en realidad no es una máquina sencillamente brillante De no ser por su música que habéis escuchado hoy en la cuenta atrás En plan... Salsa ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, no está tan mal la conversión, ¿eh? No, no es tan mala, pero el satán quedó mejor, sinceramente. Otro de esos juegos absolutamente legendarios y que bueno, yo creo que hasta que llego la segunda parte no fue lo que terminó siendo el juego. Ya sabéis a quién me refiero. Oye, qué chulo el core de Megadeth que están haciendo. Oye, qué chulo el core de Megadeth. 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 Me jodió mucho cuando salió el Street Fighter Collection en Saturn que obviaren éste. Yo sé que no es un superjuego Pero a ver Uno si ya no estaba enamorado del 2 Se termina de enamorar viendo High Score Girl Definitivamente En que sabéis que Los personajes de Capcom Y en especial los de Street Fighter 2 Tienen muchísima importancia En la trama Aquí tenemos otro Tiger Por lo visto ese año estaban Obsesionaditos con los Tigers Este no estaba mal Las conversiones Un poco así no gozo este Antes de Shinobi Claro O sea no sé en realidad Estoy despistado ahora Por ahí no La época Con tiempo encima Ahí está el Palmas Fernandito el Palmas ¡Cabrón! Como bajan la escalera al cabrón Déjame Palmas Déjame Palmas No debería haber cogido eso Bueno a lo mejor sí ¡Cabrón! El de PC Engine Es muy bueno Joder Bueno no está mal No está mal Hago una cosa Que no sé No sé Es de Bueno es de Nah lo saltamos Lo saltamos No lo saltamos Venga Este es de Increíble Technologies Y Capcom El Capcom Bowling Nada el otro jueves Este es Yankee Guau La manera que se juega Yo creo que debería Debería llevar Algún control extraño ¡Buuu! Afuera suficiente A ver si tengo una foto De la cabina No La cabina era con un trackball Bueno Más o menos ¿verdad? Otro que tuvo bastantes versiones Es este juezico de coches Que es el F1 Dream De Romstar y Capcom Bueno Como el Troya También suena alto De cojones Por suerte Por suerte ha bajado un poco Esto es el audio De cojones Lo que es el De cojas Lo que es lo que es Algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué entra? ¿Un bot? ¿Qué es eso? ¡Ademin Blurr! ¡Bot, bot, 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 bot! ¡La carrera! ¡Cabronazo! ¡Qué exceso de sonido tiene este juego! ¡Joder! ¿Habéis visto el público cruzando? ¡Qué cachondo! ¡Qué cachondo! ¡Toma! ¡No es una pesa engine! oye pues mola me ha molado y ea este que vamos a poner ahora tuvo versiones en espectro mostrar como de 64 amigas atari st mega drive master system turbo grab empecé bueno en todo básicamente en todo la turía era turía va el ruido sí sí es el for got the world de como el site dance pero evolucionado y más más bonito y como el maldito disparo direccional que tiene éste y no lo tengo bien configurado así que bueno, voy a hacer lo que pueda pero voy a tenerlo configurado con las dos palancas ¡Cabrón! ¡Hombre, el marcianito ha venido con una persona! Gracias Black Soulsca por pasarte por aquí ¡Cuánta gente! ¡Hombre, la viga! 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 Yo este tengo la duda en el tema musical, si me gustan más las músicas que hizo Tim Falling para las versiones de ordenador o estas originales. ¡Joder cabrón! Estas cosas que le pasan al banco. ¿Hay alguna conversión cabrona de esta que uno no puede disparar hacia arriba menos que salte? ¿Os imagináis lo que es eso? Como mola este pedazo de la música. El tiempo ya se... ¡Suscríbete al canal! ¡Que buena gente! Hasta te mantan un poco más adelante. ¡Para que puedas morir más pronto! ¿Sabéis otro que no conoce el significado de la palabra constancia? ¡José Luis! ¡Que cabrón! ¿Sabéis dónde estaba el domingo? Y por lo que no hicimos... ¿Por qué no hicimos en todo el fin de semana pasado Retropaper? Os lo podéis imaginar, ¿no? La prioridad, el furgo. Por suerte, por lo menos José Luis no tiene esas cosas raras de... Que si el día de acción de gracias... No, no debe estar celebrando la Champions porque tiene que trabajar. Tiene un máster que hacer pero... Esos cerdos... Salían en un... En otro juego... Absolutamente pirateados en otro arcade. No me acuerdo de quién. Pero juro que son los mismos cerdos. Vamos. Anda que llegó bien yo aquí. Justo, vamos. Seguimos unoscruidos... Rec professorsos muttaieñomysdonopim riders... P suscruidos. ¡Ah! Los en un clon de los no gelos que no hay sorpresa. Sabes que está en la música que más me gusta al juego? Es muy Tim Burton Batman o por ahí Ahora empezamos con los juegos de coche Extraños La cosa rara que le dio Empezamos por el Last Duel El audio está como está Señor Gouken Porque sube y baja dependiendo de la placa Nosotros que este Lo confundíamos con el Last Mission de Opera Pero no El de Last Mission No este Del Last Duel No, es que ¿Sabes qué pasa Gouken? Que antes había Habido uno que sonaba Que nos hemos vuelto todos sordos Entonces he decidido bajarle un chiqui Y bueno Me gusta la paleta de colores de este juego Es muy, muy viva El primero de los coches ¿Vosotros os dais cuenta A qué velocidad Se juega la mayoría de los arcades de esta peña? Tampoco me... Y hablando de juego de coche No sé ¿Cuál fue la obsesión de esta peña? De... Bueno Pues de... Yo no sé si estos son distintos Si no son distintos Vamos a poner primero Letstorm Alias Mad Gear Que tuvo una conversión Que parecía espectacular en su momento Pero que uno ve Las recreativas como si hubieran convertido A otro juego No tiene absolutamente nada que ver con esto Por cierto Capcom Se os ve los píxeles del logo Qué mal Está como mal recortado Photoshop Cojones Uno puede llevar un camión ¡Aaah! ¡Energy! Esto es como si hubieran pillado la idea del otro Que lo hubieran sacado en la parte de shooter Me adelanté al go ¿Con qué desgana? Dice el you are running out of energy Pero con mucha desgana Ya a ver, si me saco la duda De si son juegos distintos o no Porque luego tenemos el Lethstone Rally 2001 2011, perdón Que es este, también son en Estados Unidos Quiero saber si son distintos O son exactamente iguales El otro no tenía aviso Vamos a ver No, no, definitivamente es otro juego Pero casi igual Es casi igual Ahora en toda la versión que hicieron Se olvidaron del detallito de transformarse en moto Yo por lo menos no lo recuerdo Se parece mucho al otro, eh Mucho, mucho, mucho Es casi que uno fuera un mod del otro El mismo comentarista es ganado, sí Es como una segunda parte, no, no sé No sé, es una cosa rara Pero mola un huevo el tema moto aquí Y la música es mejor que la otra Un poco con energía Ahí está el mismo camión de antes Muerto Y luego está A ver No, ya está el Mad ¿Por qué hay un Lethstone y un Mad Year? No entiendo, no entiendo nada Pues juro que no entiendo nada Estamos en el 89 Atención ¿Cuánto lleva la misión? Una hora cincuenta y tres minutos Oh, un béisbol de Capcom ¿Cómo cuerno será esto? Ya por no decir que no tocamos todos los temas Dios mío, se lució el que hizo el fondo del mame Qué cara es esperado El Blascops ¡Ah! Me acabáis de desbloquear una necesidad Necesito destrozar cosas No sé, cachondo es Blayball Blayball Out Out Cabrón Out La música con Emerson Leighton Bueno Bueno, tenemos uno de Quiz Que vamos a ignorar Ignorándolo del todo Venga, vamos a poner Porque sí Porque la versión japonesa Mola más que el U en Escuadrón Vamos a poner este Aria 88 Basado en el manga Max Shooter Max Shooter Tiene que ser ¡Gracias por ver! 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 seguimos con otro de esos bonitos bonitos y que en fin las conversiones, las conversiones las conversiones que solo tuvo conversiones a ordenadores o sea que todo se encargó USO DYNASTY WARS que feo es el recuadro de colores a lo mejor es de la emulación este es raro raro por eso de jugar subido al caballo hombre ya le di al botón que no debía darle así de arranque al botón STREET OF RAGE o Golden Axe que diferencia dios mio la versión de ordenador que era una castaña en azul es des Los que estáis por ahí Esos 17 No creo que nadie tenga duda de lo que estamos viendo Pero bueno Por si acaso Son juegos de Capcom Ya sabéis si os queréis suscribir al canal Y bueno Vais a ser Muy agradecidos Y bueno Y bueno Dynasty Warriors Último juego del 80 A ver como vamos Porque Podríamos terminar una nota alta O sea, terminando el 89 Venga, vamos a hacer eso Vamos a hacer Todo lo que queda del 89 Y el siguiente ya es Pues una bomba Directamente ¿Qué juguera ese? ¿Qué juguera ese? Navegando con Fede Buenas, buenas No te tengo a ti fichado Era el Dynasty Warriors O WARS O WARS O WARS WARS El catalán, el independentista Ahí está Ahí está Tiene una bandera catalana ¿Sabes por qué he puesto el japonés, no? Por eso Por eso Por eso A lo mejor no es Hagar Es el alcalde El tinent d'alcalde Botifoll ¿Qué juguera ese? Estoy levitando Encima la papelera Nadie me alcanza Vea, vea, vea Si no fuera porque baja el tiempo Si no fuera porque baja el tiempo El port de Megadadena está casi Hay uno de Amiga muy majo también Esa música me hace de... Oh, me acuerdo La primera que lo puse en SEGA Dios mío Aluciné Mirad ¿Queréis ver una beta del... O sea, no una beta Bueno, ahora os enseño La versión de la versión de la versión de Megacd Y la tengo En la mía no está el disco Que está en el VHD nada más Ya la buscaré Pero el VHD es muy fácil de configurar A mí me gustaría volver a tener un Quinier 2 A ver cuándo naranjas sacan el Quinier El nuevo Mini Maxi, lo que naranja sea A ver si es lo que todos estamos esperando S600 Maxi El RAS tan nuevo, joder Es una caña Eh, mirad, esperad A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Serán estas? Ay, archivadores de esto tengo por todos lados No, este es Saturn Por cierto El viernes ¿Qué vamos a hacer el viernes? Pues el viernes Vamos a dedicarle un programita al Atari ST A los primeros juegos Que se lanzaron con el cacharro Para ver un poco el panorama que tenía la gente Cuando se compraba primero el Atari ST Como hemos estado haciendo con todas las máquinas Así que bueno Esperad juegazos Y no tan juegazos Aquí tengo Aquí tengo las copias de producción De los juegos de Ay, se ocurre la espada De los juegos de Mega CD Vamos a ver que encontramos por aquí Voy a cambiar aquí A ver Para que veáis como nos llegaban los juegos a SEGA Bueno, por ejemplo Esto ni siquiera lo llegó a lanzar SEGA Pero igual nos llegó Ground Zero Texas Menudo bodrio de cojones Esto Es el Jurassic Park Pal A ver A ver ¿Qué más tengo por aquí? Un Que se pega Ay, Dios mío Un Lethal Enforcers De Konami Ahí está ¿Qué más? Siljeet Thunderstorm Blah 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 Dracon Unleash Pero veis Son Molan Son esos Goldies De SEGA Y yo creo que tengo ¿Dónde está? Final Fight No me jodas A lo mejor está en otro archivador A lo mejor está en otro Este es de Core Mandaban así Chackrock 2 Funcionan aún todos estos Y... No sé No sé Debo tener otro Otro archivo Ahora donde está el panel Bueno Habéis visto la pinta que tiene El Mono Blues Sí, por aquí Pero Ay Que no llego Que los pongo demasiado altos Y aquí uno es un bajito Dios mío Me acaba de caer en la cabeza Un freno Literal Un freno De un volante Que tengo así Que funciona a medias Ay Socorro Mira Esto me ha caído En la cabeza Bueno Después de esta pausita A ver ¿Dónde está? Se me ha caído El Playmobil Después de la pausa Vamos Vamos a seguir viendo Cosas de Capcom Muerte en directo No Pedazo de la historia Lo que me ha caído En la cabeza Macho Bueno Sigamos Estamos en el Final Five Y ahora nos viene Otra bestia Del 89 Bien convertida A según que cosas Stranger Stranger Ese juego que pasaba en Rusia Y a algunas partes del mundo No les entusiasmo El hecho De que pasara en Rusia Bienvenidos a la red De que las De que las 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 Estos rusos del futuro. Que diseños más acojonantes de todo tiene el cerdo. ¿Verdad yo es gol? ¿Verdad? Mega Drive no estaba mal, pero estaba mejor el de PezEngine. Más para el de PezEngine pues. Es que se lecía mucho la olla a esta gente, a los japoneses en general, con las iconografías, Dios mío. Y pensar que el Bionic Comando japonés de NES, el malo es Hitler, por amor de Dios. Es bonito este. Cojones. Ahí. La eterna pantalla de la caja, ¿eh? Esta. Necesitaba que se nutre, ¿eh? Me han matado. Ah. Muero. No. Strider. Hiruyu. Hiruyu. Otro de esos maravillosos juegos de finales de los ochenta. Y el último ya. Yo creo que es un buen punto para cortar este. Así hacemos por décadas porque... A ver, esperadme. Déjame ver. ¡Uff! Madre mía, los noventa. No, no. Los noventa es una locura. Los noventa es una locura. Vamos a terminar este recorrido de hoy con Willow. Yeah. ¿Cómo ha terminado España al final? Supongo que habrá ganado Andorra, no me jodas. Vamos a ver un buen rato de este. De todas maneras, esto de hoy ya estaba planeado desde el momento cero en que iba a tener dos partes. step nos sentía a empezar山otса. ¡Sí! Hey, simple. Viajem a otro lugar a veces de limitar y se salvan el nav Vadimah? Eupeuição de salva el techo. Que veamos lo olvastralor de Frankel. ¡Ya está! Es una locura. ¡No se sabe que! Bueno, pero también tiene seis cuerdotes. Pero si no fuera identificabiertas, pero de entelo te 환ivel de otras rutinas! Esta es una absoluta locura. nearer abusaron ay! si solo tengo 100 enviadas. Si soy un miserable Nada, salgo No importa, este es continuable Espero que desde el punto Ah, pues no Bueno, más o menos Por algún motivo extraño me parece que esté jugando al Mega Man Y que se creen que no tengo falta ¿Está bien? La igualdad que tenemos que ser ¡Vamos! el último contrales, es la esperación jaja Joder Ay, no le va a continuar Seré burro Joselio es un nuevo programa de fútbol Bueno Nando Speed ¿Qué cojones es el Nando Speed? Este Magic continuo Ah, eso parece interesante Voy a entender, un segundito Con vuestro permiso El Nando Speed Willow El Nando Speed Bueno Bueno Aquí los perros se han puesto ¿Qué es Game Mode? Test ¿Para qué tiene un Test Mode? ¿Para elegir fase? Free Play Me gustan estos Deep Switches Slow Motion Delay Seis niveles tiene, venga el 5 A lo bruto A lo bruto ¿Qué es esto? Me parece que me ha complicado la vida Joder Ay, madre mía No, 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 no Demasiado El Test Mode este Demasiepal Valley A ver Está bien todo esto Invulnerability Bueno Y Test Mode, Test Mode, Game Mode, Test Game Ahí está Porque el otro parece que era Simplemente Venga Tengo inmunhabilidad Inmunhabilidad Pero no me anda el mucho este ahora Porque Joder, me pasa y me pasa autocarro Bueno, sabéis que No se reconoce el dispositivo USB Ahora no se reconoce el dispositivo USB Cabrón Bueno, anyway Yo creo que ya hemos llegado a un buen punto Hemos visto el Porque ya no se No, no No le da la gana funcionar el joystick Vaya usted Vaya usted a saber por qué Aquí Qué mensaje agresivo Ah, por mierda Ay, Autobot Autobot Pues te jodes porque os voy a permitir Bueno, pues nada muchachotes Hasta aquí este programón de hoy Dedicado a Capcom Más o menos el mes que viene Por estas mismas fechas Vamos a continuar Y vamos a continuar Por el primer juego de 1990 Que es el 1941 Counter Attack Ahí vamos a continuar Así que Bueno Eso ha sido todo por hoy Nos volvemos a encontrar el viernes Acordaos Atari ST Nos vemos a las 21 0 0 O un poquito más adelante Aquí En Twitch Que paséis una buena Semana Pasado bien Ser retro Jugar cosas retro Y todas esas cosas Nos vemos Y suscribíos Y ver publicidades Y todas esas cosas Venga Chao Chao No tengo dinero 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 Gracias.